Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Te veo muy ocupada últimamente. ¿En qué estás? Ah, es que estoy trabajando en un estudio de mercado. Lo que pasa es que me hace falta algunas cifras para avanzar con los bocetos de la campaña. ¿Y eso que no era trabajo también de Alejandro? Ah, no, él tiene otros compromisos. O sea, ¿qué estás haciéndolo tú sola? No, no todo. Es más, creo que no tratan de llegar. No, Rocío, no me parece justo que tú estés haciendo todo el trabajo y Alejandro se lleve las recompensas. Es más, a espaldas tuyas. ¿Cómo? ¿El crédito de qué? ¿Qué caso no sabes? Alejandro dijo que todo el proyecto de verano 2022 ha sido idea suya. No, no puede ser. El jefe no felicitó a los dos. Te debes estar confundiendo. No, Rocío. Alejandro dice que todo el trabajo fue idea suya y que todo lo hizo él y que solo te dio créditos a ti por pena. ¿Qué? Sí, si no me crees, pues el de Recursos Humanos escuchó todo lo que él dijo. ¿Puedes preguntarle? No, no lo puedo creer. Sí, jefe. Yo se le entrego el documento ahora, ¿sí? Discúlpame, Carmen. Le entrego el documento que entrega. Hola, Rocío. Buenos días. No entiendo qué tiendas de bueno. ¿Por qué no te opuras en avanzar y terminar los pendientes? ¿Qué actitud? ¿Qué pasa? No sé, no tengo ni idea. Aunque... ¿Aunque qué? ¿Qué pasa? Es que no sé si decírtelo, la verdad. Dime, todo lo que tenga que ver con Rocío me interesa. Son razones de trabajo. La verdad no me gusta cómo te habla, Rocío. Es más, cómo te trata y habla en mal de ti a tus espaldas. ¿Qué? ¿Rocío habla más de mí? Ay, Alejandro. Rocío ni es su amiga. Es más, ni te aprecia. Dice que llegas tarde porque tú no ves una gran controladora y que por eso venís a esta hora. Además, dice que no quiere estar ya trabajando contigo. Que está esperando que se acabe esta temporada para ya no estar contigo. Y que eres un gran inseguro para todos. Ah, pero no entiendo si ahora estuvimos hablando de lo más normal. Bueno, pues ahora ya sabes. Es una gran hipócrita. ¿La hipócrita eres tú? ¿Crees que me iba a tragar el cuento de que Alejandro habla mal de mí? Ve si yo no he dicho nada. Por favor, no trates de insultar mi inteligencia. Sé perfectamente que lo que quieres es generar conflicto entre Alejandro y yo para quedarte con el proyecto. Tú estás loca. Llámeme como quieras, pero esto no se va a quedar así. Vamos a hablar con el jefe y sé que él va a estar encantado de deshacerse de personas como tú. No sé cómo pudiste generar conflictos entre nosotros. Gracias, Rocío, por confiar en mí. Y tú, Carmen, espero que con esta confrontación tomes conciencia de tu mala conducta. Vámonos, Alejandro. Personas como ella no valen la pena.